El alcalde Carlos Ordosgoitia anunció que próximamente se pondrá en funcionamiento los espacios renovados de la ronda del Sinú del centro de la ciudad, espacios que incluyen zonas verdes, gimnasios biosaludables y áreas de juegos infantiles que se encontraban deteriorados y fueron objeto de una intervención de rehabilitación. Ordosgoitia señaló que está a la espera de la entrega oficial por parte del contratista para que estos espacios puedan estar al servicio de la ciudadanía. Ya estamos esperando que el contratista nos dé luz verde para hacer el anuncio en un parque espectacular, totalmente renovado, que va seguro darle alegría a muchos jovencitos como también a padres de familia cuando vengan aquí a su ronda, al ícono de la ronda en el centro. El mandatario anunció también próximamente la inauguración de un nuevo tramo de ronda del Sinú en la margen izquierda. Y también en pocos días estaremos inaugurando el nuevo tramo de la ronda del Sinú en la margen izquierda que ha sido fabuloso, 3.250 metros cuadrados, que está yo creo que en un 98, 97% ya terminado. Faltan algunos detalles, pero ya en pocos días esperamos dar esa gran noticia a los montados. Estas obras hacen parte de la intervención integral que se realiza al Parque Emblemático de la Ciudad.